¡Ja, ja, ja! Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas para describirte las palabras son las La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que no es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres el más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas porque tienes todo lo que me enamora Eres el pocas palabras, la mejor de todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!